¿Qué? ¿Qué es lo que espera usted para el futuro, jovencita? ¿Qué quiere ser de grande? ¿Qué quiere estudiar? A ver... Peluquera. Peluquera. A ver, a ver, a ver. En serio. Peluquera, estilista. Mejor modelista. ¿Modelista? ¿Cómo es? ¿Modista? ¿Modista? ¿Va a hacer vestidos? ¿Mmm? ¿Va a hacer vestidos? Ah. ¿Y tu hermano qué quiere ser? De grande. Pepe. Vamos a hacerle un zoom. Se está haciendo burro. ¿Sí? ¿Burro por qué? Porque está descansando. Pero está descansando el pobre. Trabajó mucho. ¿Qué quiere ser de grande, Pepe? Quiero hacer zapatos. ¿Qué? No, de veras. ¿Mmm? ¿Qué vas a hacer de grande? Estilista. Estilista. Entonces. ¿Qué? ¿Qué quiere ser? ¿No, todavía no sabe? Empresario. Quiere ser Alfredo. Alfredo. ¿Mmm? Hasta su propia cachucha le dice. Empieza con la A. A ver. Dejalo descansar porque está muy cansado, pobre. ¿Ya? ¿Qué es eso, hijo? Te tengo que darle el sleeping para que se duerma un rato. ¿Sí? Yo sí, nada. ¿Eh? Nada. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? De verdad. ¿Puedes ver el yogur que está allá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ves el yogur? ¿No te vas a caer? A ver. Le da la mitad a tu hermano. ¿Sí? ¿Sí? No te vas a caer? ¿Qué? ¿Qué? No te vas a caer. No te vas a caer.